Me gusta, se los voy a leer, Papalotri. Era una hermosa mariposa blanca, revoloteaba alrededor de las flores, buscando meta. Momentos después, se posó en el pecho de Nají, que estaba regando el jardín. Con movimientos suaves, continuó su tarea, sin molestar en lo más mínimo a la mariposa. La tradición dice que esas bellas voladoras se muestran por el Día de Muertos. Son las ánimas de nuestros antepasados que nos visitan. Seguro, dijo Nají, esta mariposa es el alma de mi bisabuela. La pondré en una flor para que continúe comiendo. Con todo cuidado, la tomó de las alas y una flor la recibió. Los pensamientos de aquella tarde, sus manos, envueltas por otras, adornadas con arbustas, dos dulces y tranquilas, como si tuviera todo el tiempo del mundo, volaron y se unieron a los recuerdos de su bisabuela.